Va llegando Juana Rodríguez Cruz, no la dejen, mándenla para acá. Con cuidado. Usted siéntese, siéntese. Quién sabe quién viene a su guardaespaldas, yo creo, con ella. Ya ese le estoy diciendo que se siente, que a él no lo estamos llamando, sino a Juanita. ¿Usted es el señor Héctor? Yo, fíjese. Siéntese. Sí, yo lo que tenía el gusto. ¿Ah, sí? Sí, fuimos un día al Rizámetro con mi esposo, cuando usted estaba allá. Uh, ¿cuánto hace? Ya tiene algunos dos, tres años. ¡No! Entonces, no, no, era yo. No, sí, usted es único, ¿cómo no va a ser usted? No, no, pero dos, tres años. Por decirle, aumentándole un cero. ¡Ah! Veinte o treinta, entonces sí se lo creo. Sí. Sí, yo soy de San Luis de la Paz, Guanajuato. ¿Paisana? Sí, paisana. También del señor, este, Ramiro Guzmán. Mucho gusto, Juanita, bienvenida. Gracias. Ya tenía el gusto, yo andado con los calendarios y los he, los han dado siguiendo. Ah. Sí. ¿Y en la radio siempre nos sintoniza? Sí, diario, en la noche y en la mañana. ¿Y este señor que viene con usted, quién es? Es mi esposo. ¿Cómo se llama? Domingo Velarde. Ah. ¿Y hoy sí, tempranito? Pues sí, nos vinimos por ahí batallando. Porque si, nos vinimos en micro y luego en otro y ya llegamos aquí, porque no dábamos. ¿De dónde viene? De ahí, de la colonia impulsora en Azahualcoy. Ah, vaya. Sí, varias veces he tratado de hablar con usted, pero no. Pues ahorita aprovecho. Aprovecho, sí, ahorita por eso estoy aprovechando. Me pone nervioso. Sí, me pone nervioso. ¿Yo? Sí, es que yo este, le... Se asusto, pero ¿verdad que no? Soy inofensivo, ¿verdad? Sí. Y estoy vacunado. No le veo su pata de palo hoy. ¡Ah! No, no crees, hasta en jarabe tapatío soy capaz de bailar, nomás que a veces hago bromas, ¿verdad? Sí. Sí, es usted muy buen locutor. O sea, es el mejor que yo conozco. Yo desde que tenía seis años, mi papá me despertaba con usted, con la música de la hora del ranchero, del granjero. Sí. Sí. Sí, estuvimos en esos dos, ¿verdad? Sí. Sí. Ella es la señorita de la... Esa me la soy yo. La guapa. Gracias, qué amable. Guapérrima le dijeron a ella. Ajá. ¿A quién más quieres saludar? Sí, a todos, al... ¿cómo se llama? Al dueto. ¿Cain y Abel? Sí, mi esposo quiere que le canten una canción. A ver, aquí está uno y acá está el otro. Estos dos son. ¿Cuál será? Pues este, yo creo que él es Abel. A ver. Te vieron cara de villano, Isidro. Es que él es cerquita de ahí de mi rancho, por eso lo tengo que apoyar. ¿Cuál quiere que le canten? Este, creo que quería que le cantaran... ¿Cuál? Creo que las maguelladas o algo así. Sí, las maguelladas o alguna otra. A esa, a esa. Bueno, pues órale. Muy bien. Sí, para Juanita Rodríguez Cruz, ¿cómo se llama su esposo? Domingo Velarde Hernández. Para Domingo Velarde Hernández, que vienen haciendo transbordo, porque muchas veces aquí necesita uno, ¿verdad? Transbordo. Sí. Ya sea metro o cualquier otro tipo de transporte. Sí. A veces es más fácil conectar así el destino, el punto hacia donde te diriges. Para Juanita y para Domingo, los aclamados hermanos que se pelean la identidad. Caín y Abel. 6.48. En el nombre de Dios Padre me voy a casar contigo. A ver si estando casado no nos tiente el enemigo, y empecemos a pelearnos tú conmigo y yo contigo. No, al mirar la diferencia vayas a querer rajarte. Ah, nada que... Tendrás que hacer tus tortillas con tu mano y tu metate, y moler el molcajete, tu salsita de tomate. En vez de un jardín de flores verás puras magueñedas. En el patio las gallinas y las vacas amarradas, porque allí no hay Alameda ni Latinoamericanos. En el patio las gallinas y las vacas amarradas, porque allí no hay Alameda ni Latinoamericanos. Me voy a casar contigo, ay, después a ver qué pasa. Dormirás en un platátero en colchón como en tu casa, beberás a tol en jarro y no chocolate en taza. ¡Ahora te aguantas! Cuando tú ya estés de acuerdo voy a comprarte el vestido. Aunque sea un poco corriente no me lo pidas tan fino, porque tan pobre es el novio, como pobre es el padrino. En vez de un jardín de flores verás puras magueñedas. En el patio las gallinas y las vacas amarradas, porque allí no hay Alameda ni Latinoamericanos. Las magueñedas. Las magueñedas. Hay otra muy parecida La Nopalera o ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Ah, sí. Sí, que habla también de un individuo que se lleva a la muchacha, pero le dice que pues hay Puro nopar Yo tengo una prieta Detrás de la huerta Que da la huerta en la esquina A ver, a ver, a ver No, no la recuerdan con precisión Pero también describe un lugar así, ¿no? Que se la va a llevar fuera de la ciudad O a los rincones O a los suburbios Y entonces Es otro El paisaje completamente diferente Yo tengo una prieta Detrás de la huerta Que da la huerta A la esquina Y cuando la miro Me besa y me abraza Se va Me besa y me abraza No, no me acuerdo de ella ¿Qué hora localizaron? A ver Ya salió El Y pronto Yo tengo una prieta Detrás de una huerta Que da la huerta A su casa Y cuando le chiflo Se asoma Luego Y va Me besa y me abraza La monto en mi cuaco La llevo muy lejos Corriendo por la vereda Me llama Me llama mi flaco Le doy muchos besos Detrás de la nopalera Me acerco a su oído Le empiezo a cantar Chatita querida Chatita querida No me hagas penar Yo soy tu ranchero Contigo me he de casa El cielo y la luna Será nuestro amor Un puño de estrellas Las damas de honor Que chula es mi prieta Ay que re chulo es amar Así enamorados Los dos abrazados Al pie de los manantiales Los dos nos queremos Y alegre nos vemos Cantando entre los nopales Después a mi prieta La voy a bajar Corriendo a su casa Empieza a llorar Que chula es mi prieta Ay que re chulo es amar Mira como se llama esta entonces Abel Ah si la nopaleta Se relato